Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Estamos cerca del final, creo, no lo sé Y estamos ahora mismo con Ellie, estamos en busca de Abby La tienen secuestrado, la tienen secuestrada los víboras Vale, que es otro grupo, pues es otro grupo que se ha formado Pues al igual que estaban los luciérnagas, están los espiar, están los lobos Y están esta gente, están los víboras Y los víboros ahora mismo, pues no sé, no sé lo que hacen la verdad con la gente Con los secuestrados, creo que los explotan trabajando, pero sin más Creo que es eso, sin más, eh Bueno, pues eso, tienen a Abby Y claro, no vamos a dejar que los víboras matan a Abby Sino que la vamos a matar nosotros Con Ellie, por supuesto O al menos, esa es la teoría, eso es lo que vamos a intentar Vamos a pillar los suministros que hay por aquí, por esta zona Y nos vamos directos a donde sea Hacia adelante Y hacia ese edificio que había por ahí Son flechas, estoy lleno de flechas Estoy lleno de flechas porque las creé Sí, efectivamente Tengo todo recargado, sí, me gusta Vale, y ahora, mira, si puedo hacer monotón Vamos a hacer un monotón Solo puedo hacer uno, pues solo Vale, y lo que nos falta son trapos, eh, no alcohol Arco en mano Sí, voy a ponerme arco en mano Vamos a ponernos arco en mano Por aquí entiendo que casi Pues entiendo bien Ahora que voy a ir por este edificio No hay nadie en este edificio Es extraño que lo haya nadie Me están dando una cantidad de munición de escopeta Me están dando más ganas de ponernos en la tío Llevamos siete cartuchos de escopeta Estarán cosas interesantes para ponérselas Aquí no hay nadie, ¿no? No, no se ve que haya nadie No se ve que haya nadie, pero Pero sin fiarnos, eh Sin fiarnos mucho de que no haya nadie Pilla esto, pilla, pilla ¿Puedo crear el arma este mejorada? Sí Voy a crearlo porque gasto recursos, eh Y poder coger más Vale Me he puesto pistola en mano, mira, pues Quizá la más inteligente de la pistola que Es la más rápida Y la tenemos silenciada Factor importante también ¿Esto por dónde sigue? ¿Por aquí arriba la puedo subir? Sí Ahí está el edificio Y aquí a la derecha no podemos entrar Tío Agacha, 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 agacha Agacha, que estamos aquí con el tonto ¿Qué está haciéndose ahí, tío? ¿Está pegándolo con las botadas o algo? Estaría bien matar a este En sigilo Si no, pegarle un flechazo Se ha movido ese A ver Bueno, a mí no me ha visto nadie Pero si queréis hacer como que sí Hacemos como que sí La anterior matanza a esta Si la hice en sigilo Vamos a tirar la botella por allá A ver si se mueve un poco Hostias Son bastantes Son bastantes Venga ya, tío Por la caída de la flecha no le he dado Vale, ahora sí A ver, a ver, a ver Hostias, que no le he dado Soma, soma, soma Bueno Si creéis eso Vale, vale, vale Rápido Rápido ¿Cuántos quedan? Seguid viniendo, seguid viniendo Yo supero aquí ¿Qué es eso, tío? No sé si es un infectado ¿Eso, tío? Está bien dando vueltas Creo que no han infectado Me han infectado Uno de estos que no estaba muy bien Podría ir investigando un poco, ¿no? Pero tampoco parece que haya Nada por aquí, ¿no? No parece Pueden todos ahí, creo Me ha parecido ver dos siluetas, ¿eh? Sí, son dos ¿Son perros? Son infectados, tío ¿Por qué tienen infectados encerrados? Sienen encadenados, tío Tienen infectados encadenados No sé muy bien por qué El que he matado antes El último creo que era un infectado No, tiene toda la pinta de que era un infectado A ver, aquí hemos visto una Una a uno Vale Venga, hasta luego Hostias, que hay dos aquí Vale, vale, vale Retrocedemos, retrocede, retrocede Sí, 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 sí Voy a huir Un poco voy a huir, ¿eh? Que pensaba que erais menos Uno menos Allí solo están los dos infectados ¿Por qué tienen infectados encadenados? No sé, supongo que Supongo que Cuando no le sirva a la gente O cuando Quieren castigarlos de alguna forma O cuando quieran matarlos, básicamente Los tiraran ahí ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que no se mueva de ahí! Vale, vale, vale Humo, humo Tira humo, tira humo Tira humo Vamos a meternos un botiquín Que se nos liga Vale, cámbiate el fusil, tío Ya no hay mateo Y tú tampoco vives Buf Vale Se ha calentado todo un poco, ¿no? Parece que se ha calentado todo un poco El último enfrentamiento a este lo hice en sigilo Este... Ya veis que no Tampoco me importa Vamos más rápido así, yo creo Sigilo está bien, pero bueno Así... Así tiramos Queda más arriba Hay que subir No sé por dónde, pero hay que subir Y antes de subir, si podemos coger algo de munición por aquí Pues perfecto Mira Hablando de munición Hablando de munición Aquí hemos pillado bastante ¿Has visto? Ah, tío Está intentando... Claro, es que si me ponía a correr para quitarme del punto de mira Pues... Me iba a ver igualmente ¿Estás esperando a que suba? Por lo menos ¿Hay alguien más? ¿A mí me iba a bajar? Creo que no Venga, hasta luego Venga No Ya no había un ver Joder Pensaba que estaba con el arco Y luego agarré dos para Vale Bien Voy a ponerme la escopeta, tío Porque me están dando munición de escopeta todo el rato De hecho ya he oído varias veces que no he podido coger munición de escopeta Porque es que no... Que no me cabe más No, no, no No, no pares, no pares Tenemos una nota Veamos qué dice la nota Jenny envío un poco más de tenera, pomeros y patatas que acabo de conseguir Les ha impresionado la cantidad de descarriados que he capturado y querían recompensarme Tenemos la mejor cosecha desde que nos asentamos en la zona Por favor, que mi madre se coma las partes más grasas La última vez que la vi estaba muy delgada Vale Pues ahí tenemos eso Por aquí no hay nada Munición Más munición que no puedo llevarme Más munición, esto sí Fusil en mano Sí, fusil en mano Tengo tres tiros que no son muchos pero El fusil mete Fusil mete bastante Ahí quedan esos dos chasqueadores Igual hay algo ahí abajo, tío Y sale rentable Matarlos Quiero bajar ahí No creo Pasando Vale, ojo que son unos cuantos Pabricas, pabricas, silenciados rápido Y a ver porque aquí hay uno No te des la vuelta No te des la vuelta Vale Si te das la vuelta Agarra, agarra, agarra Vale Vale, bien Bien jugado Tío, chasqueadores Se podrían callar, eh No sé si tirarles un monotop Solo para matarlos, tío Y que dejen de hacer ruido Es que escucha más Los chasqueadores Que otra cosa Sí, sí Claro que os atacan Claro que os atacan A buenas horas Os dais cuenta Hay uno ahí Tío, estos del casco Me molestan, eh Me molesta A ver con el casco, eh ¿Qué me está viendo? Sí, estaría bien crear munición Estaría bien fabricar munición Rápido, rápido, rápido Vale Vale, me he quedado sin Hola, ¿qué tal? Ven, ven Si tengo una copeta A la mierda, ¿qué? Voy a matarlo Vale Bueno, me ha servido Para quitarme uno de en medio Algo, salvo Venga, ¿dónde me ha dejado la hechada, crees? Quedan dos allí Sí Sí, efectivamente Estoy aquí ¿Quieres algo? Espero aquí, eh ¿Cómo que ya me tienes? ¡Adiós! ¿Tú dónde sales? ¿Tú dónde sales? ¿Máquina? No sé dónde sales Pero ya estás en vida Sí, falta poco No sé dónde están los prisioneros Pero estás haciendo aquí Una limpieza de los víboros Esto es bastante importante Policione es un fusil silenciado, eh Eso me gusta Hemos pillado creo bastante Vale, voy a ponerlo 25 No sé si es el tope No sé si será el tope Pero 25 ya Está para un cargador Un poco más de un cargador Por aquí Más munición Hola ¿Tienes que hay que bajar por aquí, no? Sí ¿O no? No sé si será que bajar, eh Sí Esto es cerrado Esto es cerrado Así que confirmamos Que hay que bajar Voy a crear un monotov Quizá habría estado bien También crear Un botiquín Bueno Sí Yo creo que habría estado bien Creo que habría estado bien Un botiquín Pero bueno Igual No pasa nada Hay que bajar Cuchillas Pilla, pilla Vale Esto es para hacer flechas, ¿no? La cinta para traer las cuchillas Sí, con eso se hacen flechas Vale Y ahora vamos a bajar Supongo Voy a ir con el subfusil Con el subfusil Ya que tengo munición Y esta puerta A ver qué encuentra A ver qué encuentra Atrás de la puerta Bueno De momento No hay nada por ahí Hostias Ojo Oh, qué bueno Tengo las llaves Abre la puerta Armas Vamos, vamos Vamos Vale Venga, vamos Espera ¿Dónde está Abby? Infectada Atrás No me apuntes con esa mierda Sí Intentó escapar Está donde las columnas ¿Las columnas? Ve a la playa Es fácil Ya tiene que estar muerta Venga Tiene que estar muerta Que se ha vuelto a abrir la herida Con ese golpe ¿Dónde estás? Eh, no sé Dice donde se quedan las columnas ¿Por qué hay cosas? No, no, no No parece que esto esté preparado para pararnos No, no, no Esto está Para que tiramos por aquí directo Ese golpe que le ha dado ahí en esa zona Claro, es que yo creo que le ha abierto la herida Seguro Bueno, víboras están ahí liadas contra los prisioneros Claro, nosotros no teníamos intención de liberar a los prisioneros Pero bueno Ha sucedido así Esto ya se está teniendo dos pinta de final Vale Mira la playa Sí, sí La playa Wow Ahora están liando ahí, eh Los prisioneros Madre mía Parece esto a la guerra en la isla de los Scar Es incendio, tío Las columnas No sé qué son las columnas Pero Hay que ir a la playa Estas son las columnas Sí, sí Estas son las columnas Sí, todo eso tú ponte a llamarla, eh El sigilo para otro día, Eli ¿No puedes subir ahí? No es que no pueda Es que no es por ahí Son cosas diferentes Por aquí, ¿no? Sí, espérate O sea, no parecía a Obi, eh ¿Ves a Obi? No, 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 no Lea. Javi. Te tengo. Te tengo. Me lanzas ahí. A ver, Eli. Has venido con la intención de matar a David. No, no, estoy apuntando, estoy apuntando. No saque el arma. Eli. 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 Saca el arma. Eli. Dispara. Eli. Me has con la intención de matar a David. No, no me estoy enterando de nada. Eli. No me estoy enterando de nada. Me voy a obviar ahora mismo en cámara. Maravillosa. ¿Se va? ¿Cómo que se va? ¿Eso que suena? ¿Eso que suena? ¿Eso que suena arma? No. Es. No. No, niарт. No. No, no, no. No te dejaré ir. Vaya momento para que se me quede el mando sin batería. Perdón, lo siento. No, no, el que más pierde aquí soy yo. No, no, no. No pienso hacerlo. No voy a luchar. Sí que lo harás. No es parte de esto. Has hecho que tenga que ver. Vale. 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 Bien esquivado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Melea a muerte. Pelea a muerte. Pelea a muerte. Oh. Ahí ha estado bien. Eso ha estado bien. Eso ha estado bien. Es que va. Vamos. Madre mía, había perdido todo. su fuerza, eh. Dos meses ya secuestrada. Es una avi debilitada, avi en condiciones normales vencería a Eli, eh. Joder, bastante más fuerte, bastante mayor. Mayor en cuanto a grandeza. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Se lo va a clavar a sí mismo. Uf. No. Ojo, ojo, ojo. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Ojo. Sigue viva, sigue viva, eh. No. Ojo. Eli, Eli, levanta, Eli. Eli, no se nos puede liar, eh. No se nos puede liar esto. A hostias. A hostias. Vamos a hostias, eh. Ojo. Vale, vale, vale. Ahí hemos calentado, ahí hemos calentado, pero bien. Hostias, ha hecho un combo triple, eh. Vale. Joder. Ojo. Ojo. Ojo, 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 ojo. Me está calentando, eh. Me está calentando. Vale, ahí sí, sí. No, tío, no consigo conectar más un golpe, eh. Ojo. Ahora sí, ahora sí. me ataca. Ojo. Me ataca. Ojo. Ojo. ¡Hostias! 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 ¿Le ha arrancado a un dedo? ¿Le ha arrancado a un dedo? No lo sé, no lo sé ¡Sí, Eli! ¡Eli! Lo tiene, lo tiene, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos aquí Ahora es cuando Lev se levanta y mata a Eli ¿Os imagináis? No, no me lo imagino No me lo quiero imaginar ¡Sí, ayúdame! ¡Sí, ayúdame! ¡No! ¡Vamos! ¡Cójalo! ¡Suscríbete al canal! ¿Para dejarla con vida? ¿Se ha acordado de Joel? ¿Y no se habrá pensado que Joel no querría verla hacer esto? Ha perdido dos dedos, ha perdido. Yo la habría matado. Sin trámite. Eli parece que no. ¿Vuelta a casa? Y ahora sí. Esto debe ser el final. Yo la habría matado hoy. Yo la habría matado hoy. Mira, se ha ido. Dina se ha ido, sí. Se ha llevado todo. Bueno, todo menos las cosas de Eli. ¿A dónde ha ido Dina? Pues, a ver, imagino que a Jackson, ¿no? Que habrá vuelto a Jackson. Va a tocar la guitarra por última vez. Ojo. Va a tocar la guitarra por última vez. ¿Cómo la voy a hacer? ¿No? Gracias por ver el video. 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 El caso... es que... no voy a perdonarte nunca. Pero... vale... nos veremos... sí... no... 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 Por eso también apareció para atacar a Eli, ¿no? A Eli, a Tommy, a Jesse, a Dina, ¿no? Que estaban ahí en el teatro. Bueno, a ver. Si yo no digo que lo de David esté mal, pero claro. Te duele haber murido a Joel, ¿no? Realmente, la decisión de Joel fue la mejor para quién. ¿Para Eli? Fue la mejor para él. Pero no fue la mejor para la humanidad. Y eso es lo que nos han querido hacer ver, ¿no? Con Abby, ¿no? Un poco. Que lo de Abby, bueno, pues... Ya no ibas a solucionar nada matando a Joel. Pero era como una venganza por la muerte de su padre y por la humanidad, realmente, ¿no? Porque Joel hizo una gilipollez. Hablando claro. En fin, hemos visto todo eso, toda esa historia. Lo hemos visto con muchos enemigos. Con los Scar, también ahí de por medio. Porque no hemos tenido tanta relación con ellos. Bueno, también un poco ahí en el tramo de Yara, ¿no? De Lech. Así que tuvimos ahí contacto con esos Scar. Y... Y poco más, la verdad. Hemos visto por último este grupo de los víboras, al que se le ha dado poca importancia, ¿no? Apenas apareció ahora el tramo, en este tramo final, ¿no? Los víboras que están ahí en Santa Bárbara. Que habían capturado a Abby. Y que dos meses después aparecía Ellie. Bueno, Abby ya estaba... Y iba a morir ahí en las columnas. Y ha aparecido a Ellie al final para salvar a Abby. Es que, no solo es que no haya matado a Abby. Sino que la ha salvado. La ha salvado. Y después... Ha querido... Matarla con sus propias manos. Podría haberle pegado un tiro. Podría haberle cogido... Oye, pues te pongo un tiro, ya veo, ¿no? Pero no, no, no. Ha querido matarla con sus propias manos. Ha querido torturarla. Con sus propias manos, ¿no? Para... Cobrar la venganza... En sí, ¿no? De lo que le hicieron a Joel. Y al final, pues se ha arrepentido. No ha querido matarla. Al final no ha querido matarla. La ha dejado con vida. Cuando... ¿Qué le faltaba a Abby para morir ahí? ¿Tres segundos más en el agua? Para haber muerto a Bada. Bueno, mucho más no me quedaría. Pero ha decidido dejarla con vida y... Y con eso acaba. Con eso acaba... O no. O no, porque es lo que digo. Yo no descartaría un de las sofás 3. Parte 3. ¿Por qué no? Con JJ ya ha crecido. Llevando a JJ. O sea, podría molar eso, ¿no? Y que Abby siga viva, tío. O con Lev. Un de las sofás con Lev. Lev no me cae mal, ¿no? Abby sí. Bueno, Abby sí. Un poco menos después de haber vivido su historia, ¿no? Pero... Pero... Pero bueno. Yo he dicho, yo... No sé... Si yo fese Lee, yo habría metado Abby. Pero no... Ha decidido no hacerlo. Decisión que... Toca respetar, por supuesto. Y... Poco más que comentar, ¿no? El juego es... Ha sido la hostia. Ha durado más de un mes en el canal, porque... Este episodio, si no me equivoco, es el 34. Si no me equivoco, es el episodio 34. Este que estoy grabando ahora mismo. Este que estamos... Que estáis viendo ahora mismo. Es decir, más de un mes de serie que habréis tenido en el canal. Yo lo he pasado menos tiempo, evidentemente. Yo estoy acabando el juego el 2 de junio. No sé cuándo terminaré de subirlo, pero yo estoy acabando el 2 de junio. Y... Poco más, de verdad. Gran juego. Gran juego de las sofás. Yo no jugué el primero de salida, ya lo sabéis. Lo jugué... Hace apenas un año. De hecho, creo que ni siquiera hace un año que lo jugué el primero. Pero me gustó tanto que este sí que... Este segundo parte sí que... Sí que le tenía muchas ganas y... Y ya lo habéis visto. Le hemos dado mucha caña aquí en el canal. Yo, sobre todo, por mi cuenta, le he dado bastante caña y... Y aquí acaba. Y aquí acaba de las sofás parte 2. Un gran juego, sin ninguna duda. Y... Y a ver... A ver, porque es que... No sé, se me quedaba al final así como... Al final queda Abby viva. Tampoco sabemos qué pasa con Abby ahora. No sé si hay poscreditos, la verdad. No sé si habrá algo poscreditos, pero... Nos quedaba muy bien sin saber qué pasa con Ellie. Entiendo que vuelva Jackson. Y tampoco sé qué pasa con Abby, ¿no? ¿Qué pasa con Abby, con Led? Pues tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Quizá van con los luciérnagas, ¿no? Quizá van con los luciérnagas. Que decían, ¿no? En la isla... La isla de... ¿Qué isla era? Santa Catalina. Igual me lo estoy inventando. Pero creo que era... Creo que era eso lo que... Lo que comentaron por radio los luciérnagas. No sé si esto se puede pasar. ¿Puedo pasarlo? ¿Saría el menú principal? No. Bueno, parece que no puedo pasar los créditos. O igual sí puedo pasar los créditos, pero voy al menú principal. No lo sé. Valería una post-créditos, ¿eh? Una escena de post-créditos con Ellie volviendo a Jackson. Reencuentro con Tommy. Quizá con Dina. Otro post-créditos con Abby llegando con los luciérnagas. Bueno. No parece que vayamos a ver eso. Así que... Nada, yo creo que... No sé si esperar a que terminen estos... Estos créditos. Y ver lo que sea después. No sé qué juego vendrá después de este, ¿vale? Ya empezaréis a ver en el canal dentro de un poco otra serie. De hecho, tengo ya las dos próximas series subidas en el canal. Simplemente tendría que programar las fechas de subida de los vídeos. De publicación de los vídeos, mejor dicho. Y poco más. Creo que voy a hacer un corte aquí, ¿vale? Y vuelvo si hay algo después de los créditos. Y si no, pues volveré para despedir aunque sea el vídeo. Pues parece que no hay nada más. Simplemente una nueva partida plus que está desbloqueada. Y con esto... Anda, mira. Han cambiado el fondo. Hice lo que debía. ¿Cómo hizo lo que debía? A ver. Supongo que será por completar la historia. Sí, completar la historia. Bueno. Pues aquí... Aquí dejamos de las sofás parte 2. Tenemos por aquí los extras. Con las galerías de modelos y el arte conceptual y eso. Pero bueno. Eso ya es más secundario. Lo podéis encontrar por ahí seguro. Yo tampoco lo tengo yo al 100%. Bien, entonces no lo puedo enseñar. Así que no merece la pena perder el tiempo ahora con esto. Nada más. Dejo el vídeo por aquí. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho la serie. Acaba aquí. Dentro de unos días empezará otra. Y... No voy a decir cuál porque no sé cuál va a ser. Dentro de unos días comienza la otra. Y... Poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Esta serie. Todo. De las sofás 2. Grandísimo juego. Abierto realmente, yo creo, para una tercera parte. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. No puedes disimular, sé que quieres echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.